Tocole la mequina mequina Boyo coca Cere, 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 cere Ayama que ya mamá Ateca, a moana Akiotaka, akiotang, eh A moana, ayay Ayama que ya mamá Si te manda, aquí la gasolina y me colón Son mascaram, aquí la sotis y empatatare bonón Si tú talan, si tú talan mamá Si te manda, aquí la sotis y empatatare bonón Si tú talan, si tú talan mamá Si te manda, aquí la sotis y empatatare bonón Osa, moana, coca Boyo coca Franck Alain, sabore, na waga Umaruka, na zoe, na waga dugu Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Ye, 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 papa Ye, 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 mama Ye, 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 mama Ba, ki na waga dugu Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Mami a lo vivo, ye Y ye, cle, ye Tera, kinko, uga Mami a lo vivo, ye Mami a lo vivo, ye Na loti ndote, ya mavena kombo na yo Mami a lo bibwe, na lati lodo, na lodo como le paro con tu Ye 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 mama, ye ye mama, ye ye mama, we have in the world a malimamu bahkaze ranwe Oliva koko baloban, oza namu wamuke, e kokina sozo, yolingi se obomata bah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!